... ... Lo que acabamos de presentar es un espectáculo que se llama Impropulsión que es un espectáculo de improvisación en el estilo del clown que combina un poquito la danza, el teatro físico y la música en vivo Dígame una cosa ¿Qué lugar, qué espacio usted recuerda con amor de niña? Páscuaro Si ha sido Páscuaro, ¿no? Sí, lo visito cada año Nosotros lo conocemos perfecto, pero nada más para aclarar qué tipo de cosas hay en Páscuaro Emocionalmente es algo muy llenador para mí Se ha dotado de esta personalidad viajera que un poco es inclusive la misma idea del show del formato Son un par de artistas callejeros, viajeros que se presentan, hacen historias y al final nunca pierden este halo de artistas, no sé, como de antaño que andaban en su carreta viajando por todos lados podían estar manchados de tierra pero nunca perdían el estilo y la prestancia Cada vez que lo hago me siento primero mucho más agradecida de que exista esa posibilidad primero de poder pararse frente a unas personas y poder decirles canten, poder decirles, abran su corazón, eleven su voz, vuélvanse locos y mucha gente pues termina haciéndolo, ¿no? y creo que es un regalo para todos o sea, creo que no descubrí el hilo negro pero creo que todos llegamos a pasarlo súper bien a reírnos como niños y eso es lo más bonito además que como es improvisación las historias que se hacen nunca más se vuelven a repetir hoy como que pues el teatro fue a la gente y fue muy bonito también cuando terminamos la gente que vino como a abrazarnos a compartir la emoción que tenía o sea, era gente de todas las edades era gente de todas las clases sociales o sea, pasó incluso como un señor así como con su saco de cartón ¿no? y nos dijo acaban de hacer reír a un hombre que no se reía hace años el trabajo que está haciendo la Red Serpiente es precioso por cómo está abordando por cómo está enfrentando pues es una problemática que sabemos que está y que no está fácil y ellos están decidiendo hacerle frente desde su trinchera y se me hace un trabajo valioso mucha gente se acerca y les dice como ¿qué hacen en Morelia? la situación está muy difícil, ¿no? y pues fue muy bonito lo que nos contestó bien en un momento, ¿no? nos dijo, bueno, pues en realidad es al revés si las cosas están complicadas, más aún pues debemos trabajar así que muchas gracias a todos por haber venido a estudiar esto porque la paz, como dice John Lennon no solo se desea la paz se crea la paz se trabaja y la paz se trae dentro y la paz se es gracias aplausos gracias